porque Dios te quiere llevar a otro nivel Dios quiere llevarte de fe en fe como ya hablamos ayer y de gloria en gloria y por eso hay esperanza para ti porque Él es el primero que te quiere guiar, que te quiere ayudar a vivir esa vida de vida en abundancia y déjame y permíteme que hoy te hable acerca de cómo lo puedes hacer cómo tú puedes vivir de vida en abundancia, cómo puedes tú aprender algo nuevo porque una renovación viene cuando Dios añade algo nuevo ayer hablamos de esa revelación yo estuve explicando que cuando Dios te da esa revelación que en ese momento siempre ha sido verdad pero en ese momento una verdad presente la fe viene por el oír y al escucharlo wow, esos momentos de ah, esos momentos de ah, verdad es que de repente ya Dios te da una revelación directa por medio de su palabra por una palabra rema que Dios te habla a ti directamente por una circunstancia, por alguien que te dice algo y de repente dices ah, wow, ahora, ahora me cae la moneda, verdad cuando estás intentando que caiga la moneda y sigues intentándolo y de repente Dios también dice estoy intentando que caiga la moneda en tu vida y ahora ya, ya por fin dices ah, y entonces te cambia la perspectiva entonces tú te haces flexible esa palabra que te da Dios se empieza a hacer carne en tu vida ayer estuvimos hablando del nuevo odre que cuando se mete el vino nuevo, la revelación nueva de Dios lo que Dios quiere hacer en ti tú lo dejas, empieza a producir esos gases, verdad la fermentación se empieza a expander porque Dios te quiere dar más porque hay una gracia que está operando con esa palabra fresca de Dios que te está dando en ese momento se desata esa palabra de Dios va cargada de poder del Espíritu Santo para hacer esa palabra una realidad en tu vida y esa palabra se hace carne en ti y ya es parte de tu estatura espiritual de tu persona ya no es algo que de oídas te había oído sino es algo que ahora yo sé porque sé, que sé porque es la revelación que Dios va añadiendo a tu vida y por eso vamos de fe en fe de gloria en gloria y eso Dios lo hace queriendo ser tu consejero yo te quiero hablar en esta mañana de cómo Dios quiere ser tu consejero ven conmigo a Isaías Él es el que va contigo donde quiera que tú vayas es el Dios que se interesa por ti que te quiere enseñar que te quiere mostrar vénganse a Isaías capítulo 9 versículo 6 y es tan importante desde ayer desde que estuve orando para la conferencia pero ayer lo sentí muy fuerte esta mañana orando por ustedes lo volví a sentir muy fuerte y por eso lo quiero decir otra vez siento en mi espíritu que en sí el nombre ya no solamente es renueva que bonito, no, hay una razón y hay que, hay algo que el enemigo está dobrando para mantenerte estancado para mantenerte limitado y aquí si te das cuenta Dios está hablando por medio del profeta y se está anunciando a sí mismo y aquí dice en Isaías 9 dice porque un niño nos es nacido hijo nos es dado está hablando del Mesías y dice características de este Mesías que es Dios hecho carne que habita entre nosotros Dios está describiendo a sí mismo y dice el principado sobre su hombro es Dios, es, tiene gobierno Él gobierna Él está para gobernar Él es Señor sabemos que nuestro Señor Jesús es el Señor de señores habla de gobierno habla de autoridad habla de establecer justicia y dice aquí y se llamará su nombre admirable admirable es cuando Dios hace algo para ti te muestra algo o hace algo por ti y tú dices wow se te cae la mandíbula ¿verdad? te caes maravillado y tú dices wow Dios es admirable yo pensaba que Dios es así pero resulta que Dios es así de aquí a este lado no te estanques porque quizás tú conoces a Dios en ciertas áreas y hay algo que tengo que recalcar aquí porque en la Biblia casi todos los nombres de Dios el hombre se los dio a Dios Dios sanaba las aguas de mar amargas ¿verdad? Dios las sana y Dios de repente el hombre dice uh Dios ah ahora vemos uh hemos gustado Dios sana ah nuestra perspectiva cambia ¿verdad? por eso dice David en el Salmo 34 8 dice gustad ve que Dios es bueno dichoso aquel que en él confía por eso es tan importante que para esta renovación tú tienes que confiar en Dios y el salmista dice wow aquella persona que por experimentar por gustar le cambia la perspectiva y se da cuenta por fin dile al que está al lado por fin de una vez por todas que Dios es bueno wow dichoso aquel que entonces en Dios confía porque Dios está constantemente queriendo renovar nuestra forma de pensar nuestra forma de verle a él y por eso Dios se manifiesta y la Biblia habla cuando él liberó al pueblo de Israel en la batalla oh entonces Dios es Dios nuestro estandarte ah y ustedes y todos vemos que el hombre pone nombres a Dios y está muy bien porque son experiencias de la revelación del Dios invisible que se hace visible y nosotros decimos wow entonces Dios tú eres mi proveedor ah eso lo añado a mi vida a mi vida de fe para la próxima vez en mi camino cuando tenga una experiencia me acordaré del testimonio que tú te revelaste como mi proveedor y ahora puedo confiar porque si proviste en esto también lo vas a volver a hacer de nuevo amén y el hombre vez tras vez ha dado nombres a Dios en tu propia vida tú has tenido distintas experiencias con Dios hay cosas que tú las has escuchado hay cosas que tú estás declarando por fe y hay cosas que tú has experimentado que para siempre ha dado un giro en tu vida y eso está aquí dentro de ti que nadie por mucho que te intente robar no te puede robar esa experiencia ese conocimiento por experiencia que tienes con Dios ¿cuántos están conmigo? amén entonces poco a poco vamos conociendo a Dios y una cosa es que nosotros tengamos experiencia y vamos conociendo a Dios y vamos creyendo en Dios y otra cosa cuando Dios habla de Él mismo ¿qué les parece? una cosa es lo que la gente diga de ti otra cosa es lo que tú sabes que tú eres ¿verdad? es diferente y cuando Dios habla de sí mismo y está diciendo yo soy el Dios admirable mira lo que dice aquí consejero dice Dios fuerte Padre eterno Príncipe de paz Dios Él mismo se está presentando y dice yo soy cuando tú andas conmigo ¿sabes lo que te va a pasar a ti? se te va a caer la mandíbula porque yo soy admirable ¿qué te parece? ¿verdad? conmigo cuando tú estás yo voy a ser tu refugio yo voy a ser tu torre fuerte te vas a meter ahí y el diablo no te va a poder tocar porque yo soy la mejor torre fuerte que existe en todo el universo por eso tú te puedes refugiar en mí que yo te protejo y mis ángeles te protegen y poco a poco eso que Dios se presenta a nuestras vidas que nos habla en la palabra tú y yo lo vamos experimentando porque nuestra vida es una jornada es un camino donde vamos descubriendo a Dios y nos vamos fortaleciendo en Dios de quien Él verdaderamente es y para tú ser renovado y renovada en tu mente solamente va a ser por esa revelación que Dios te da de sí mismo que eso te va dando esa fortaleza interna porque tu seguridad y tu fe ya no es vaga ya no es débil sino que cada vez se está fortaleciendo y está llegando a la estatura de Cristo cuando Dios dice aquí yo soy admirable yo soy el principado de gobierno está sobre mis hombros Él está hablando distintas cosas por eso quiero decirte hoy que no sé qué parte de tu vida has estado experimentando pero quizás te has quedado estancado en cierta revelación de Dios y quizás te has desilusionado porque hay ciertas cosas que tú has estado experimentando o no has experimentado y querías experimentar y te has desilusionado y te has estancado pero Dios en esta mañana te quiere decir es que yo soy más grande de lo que tú crees que yo soy por eso te doy distintos nombres acerca de mí por eso me estoy descubriendo a mí de distintas maneras porque en esta área te sientes estancado porque quizás todavía no has experimentado lo que yo soy en esa área y muchos de ustedes muchos de nosotros estamos constantemente ante situaciones que no sabemos lo que hacer y en esta mañana Dios te quiere decir entre todas las cosas que yo soy yo soy tu consejero y ustedes saben como yo que consejero no es fácil eso de estar ahí tantas horas con alguien que te suelta todo un rollo ustedes saben ¿no? y que luego cuando tú le vas a dar consejo ya se tiene que marchar tú le dices ¿para qué me llamaste por teléfono? ¿para qué me dijiste? oye es que tengo que hablar contigo me soltaste el rollo y te vas o sea que no estaba buscando consejo estaba buscando el desahogarte y eso tú y yo lo hacemos constantemente con Dios vamos a Dios nos presentamos a Dios y le soltamos todo ese rollo y Dios está todo orgulloso porque dice ay aquí viene mi hijo aquí viene mi hija ahora me va y le dice a los ángeles mira viene buscar consejero porque yo soy consejero viene a buscar consejo ahora le voy a hablar ahora le voy a decir y cuando se da la vuelta le dice ¿dónde está? ¿me estoy haciendo yo viejo o qué? porque él es el Dios eterno tú sabes lleva mucho tiempo y dice ¿ustedes no lo vieron? y los ángeles sí, sí lo vimos y dice ¿dónde está? ahora yo le iba a explicar un consejero es el que te da consejo es el que te hace ver te hace entender te enseña para que tú puedas tener la perspectiva fuera de todas esas emociones que están todas revueltas y que no sabes lo que te pasa por qué te pasa porque no puedes ver nada estás todo revuelto ¿verdad que sí? a mí una vez Dios me lo mostró así en una consejería dice Candy que cuando la gente viene a ti a pedir consejo es como una pecera donde metes la mano le das vueltas y todo se queda toda esa arenilla y todo se revuelve y no ves nada así la gente viene a ti entonces les pasan cosas no saben por qué les pasan no saben por qué se sienten cómo se sienten entonces lo que quiero es que Candy te conectes conmigo porque yo que sé todas las cosas te voy a mostrar lo que verdaderamente está pasando y es como que de repente todo se asienta y yo te voy a permitir ver claramente lo que está ocurriendo y lo que hay dentro de esa pecera y entonces lo vas a poder explicar ellos lo van a poder ver y van a poder entender cuando Dios te dice que Él es tu consejero no importa qué situación estés pasando no importa en qué momento tú estés estancado y usted dice yo estoy haciendo cosas nuevas yo estoy renovando yo estoy haciendo nuevas cosas en ti porque estoy haciendo una obra en ti tú vas de gloria en gloria vas de mejor a mejor hay cosas que no entiendes pero no te estanques en tu experiencia del pasado porque yo soy más de lo que tú piensas y yo quiero mostrarte cosas nuevas de mí para ti para que tú tengas experiencia en áreas donde tú no has conocido por eso es nuevo dirá que está al lado por eso es nuevo es nuevo porque tú nunca lo has experimentado es nuevo porque no lo sabes y tú dices no es que nada está pasando y Dios te está diciendo en esta mañana es que lo que estoy haciendo es nuevo no lo sabías no lo has experimentado no te estanques en el pasado yo soy tu consejero el que te voy a enseñar el que te voy a guiar donde quiera que tú vayas yo voy contigo el consejero una de las características de un consejero es que tiene que tener paciencia díganme sí o no por eso muchos de ustedes dicen a mí no me llamen esa es mi esposa no ese es mi esposo Dios te está diciendo cuando Él te dice yo soy tu consejero te está diciendo yo tengo la paciencia escojo no solamente amarte no solamente interesarme por ti yo escojo tomar tiempo con mucha paciencia contigo para no ver lo que estoy viendo ahora porque no te veo como te estás tú ahora ni te veo como lo que tú fuiste en el pasado yo estoy viéndote a ti en el futuro y yo te voy a ser tu consejero yo te haré entender y te enseñaré por qué camino puedes andar para que las cosas vayan siendo nuevas porque tú estás siendo renovado en ese proceso y mi revelación se está haciendo carne en ti y tú estás llegando a ser otra persona un aplauso al Señor Dios es tu consejero no estás solo mujer si tú estás sola llevando adelante tu casa estás peleando por tu casa te gustaría tener una ayuda que no tienes Dios te dice en esta mañana no estás sola porque yo soy tu consejero cuando tú vas al colegio no sabes lo que decir a los maestros por el comportamiento quizás de tus hijos que están desequilibrados el Señor dice cuando tú vas a ese colegio tú no vas sola yo voy contigo cuando tienes que arreglar asuntos de tu casa asuntos de médicos asuntos legales Dios te está diciendo no estás solo yo voy contigo y así es como lo describe Jesús vénganse conmigo en Juan Juan capítulo 14 de Jesús está diciendo lo mismo está diciendo cuando habla del Espíritu Santo que Él es el paracleto Él es tu ayudador es el que está contigo el que va contigo donde quiera que tú vayas Jesús dice no se turbe vuestro corazón porque aunque yo me voy ahora estáis acostumbrados a tirarme de la manga ay no entiendo lo de la parábola esa de la semilla verdad no entiendo porque nosotros también oramos y no salió el demonio le tiraban de la manga a Jesús le preguntaban a Jesús Jesús lo explicaba Él dice no se turbe vuestro corazón yo me voy pero yo envío a otro como yo que les va a enseñar mira lo que dice aquí versículo 26 Juan 14 26 dice más el Consolador el Espíritu Santo a quien el Padre enviará mi nombre Él el que va contigo donde quiera que tú vayas me estoy explicando el que va contigo donde quiera que tú vayas el que se llama tu ayudador el paracleto el que está contigo para ayudarte en cualquier circunstancia que tú te puedas encontrar di conmigo no estoy solo Dios está conmigo y si Él está conmigo di conmigo y si Él está conmigo somos mayoría dan un aplauso al Señor el paracleto es como ese abogado que sabe todo tú entras a la corte y tú dices yo no tengo ni idea pero el abogado te dice tú no te preocupes yo te voy a guiar yo te voy a decir lo que tienes que hacer lo que no tienes que hacer eso dice el Espíritu Santo es tu paracleto que va a ir contigo y te va a aconsejar y mira lo que dice aquí y Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho en tu vida privada con el Señor cuando tú estás orando cuando tú estás en comunicación con Dios Dios te está hablando cuando estás leyendo la Biblia cuando estás viviendo muchas experiencias la promesa de Jesús es el Espíritu Santo te hará recordar todo lo que tú has metido dentro de ti tú dices no pero es que a veces leo la Biblia y no me acuerdo también yo te puedo decir que comiste el domingo pasado tú dices pues yo no me acuerdo no pero tu cuerpo si lo ha digerido ¿verdad que sí? algunas me están mirando porque dicen si digerí demasiado y ya lo he notado esta semana a veces no entendemos todo pero no importa porque el Espíritu Santo está orando y Jesús lo que te dice es tú no estás solo porque donde quiera que tú vayas el Espíritu Santo que es el mismo Dios el mismo Dios que se presentó en Isaías el mismo Padre el mismo Jesús el mismo Espíritu Santo todos tienen el deseo de enseñarte a ti todas las cosas y cuando decimos todas las cosas es todas las cosas estamos hablando de asuntos de familia estamos hablando de asuntos de relaciones yo me acuerdo una vez que yo estaba trabajando en una relación y esa persona se portó en cierto momento mal y entonces yo yo soy española tú sabes la sangre esa que se levanta de repente ustedes saben con ganas de decir muchas cosas y el Espíritu Santo tan lindo que nos enseña todas las cosas y que está con nosotros en todos los momentos y conmigo gracias a Dios me dice Candy todo lo que has estado sembrando edificando esta relación lo vas a tirar abajo ahora yo vengo de Europa donde hay muchas catedrales y muchos castillos que han tomado tantísimo tiempo levantar por eso son joyas ¿verdad? tú le echas una bomba y lo tiras abajo y el Señor me estaba diciendo con todo lo que te ha costado a ti levantar esta relación ¿y tú ahora vas a echar una bomba? el que está al lado no vale la pena ¿qué hizo Dios ahí? me aconsejó en todas las cosas lo que yo necesitaba en ese momento en este renuevo que Dios está haciendo en tu vida tú tienes que saber que Él va a estar contigo en cada situación de tu vida en cada cosa Él quiere decirte yo te voy a hacer enseñar todas las cosas yo te voy a hacer recordar todo porque yo soy tu consejero yo soy el que te voy a ayudar tú no estás solo yo voy contigo yo te voy a aconsejar sobre todas las cosas asuntos personales asuntos de relaciones asuntos de familia pero también asuntos de trabajo a veces metemos a Dios solamente dentro de la iglesia pero Dios está contigo donde quiera que tú vayas cuando tú sales de este edificio el Señor va contigo el Espíritu Santo va dentro de ti cuando tú entras en esa oficina o cuando tú estás delante de esos papeles de esos contratos el Espíritu Santo está contigo y el Espíritu Santo sabe lo que es verdad y sabe lo que es mentira antes estuvimos escuchando con Teresa de que justo cuando estaba entrando tú estabas hablando de que el Espíritu del diablo Dios lo llama el padre de mentira el que nos miente el que nos quiere robar nos quiere destruir nos quiere matar ¿verdad que sí? pero ¿por qué Jesús lo llama padre de mentira? padre es aquel que genera él es padre de mentira porque él lo que genera es mentira porque él no te puede obligar a hacer nada pero él te puede engañar para que tú tomes la decisión que él quiere que tú tomes para desviarte para robarte para matarte entonces él genera mentiras las mezcla con medias verdades para que tú le hagas caso y terminas haciendo lo que él quiere que tú hagas por eso él te lanza esos dardos dicen Efesios 6 esos dardos te los lanza y tú luego cuando llegan a tu mente depende de ti si tú empiezas a recrearlo darle lugar sacar tus propios razonamientos conclusiones y tú dices ah bueno si la Biblia dice pero yo pienso esto y esto y esto el diablo ya está engañado lo peor del engaño es que el que está engañado no sabe que está engañado y conmigo ouch es como el mal aliento el último que te enteras eres tú el que está engañado está convencido no el que está confundido engañado es diferente confundido es que yo no sé engañado es que creo que algo es cierto cuando es mentira y Dios te está diciendo yo te voy a renovar estoy haciendo cosas nuevas va a ser diferente que lo que era el pasado va a ser diferente de lo que yo lo que te está pasando en el presente te estoy cambiando soy tu consejero soy el espíritu de que dice Jesús de verdad Jesús dice el espíritu santo es tu ayudador el espíritu santo es el consolador el espíritu santo Jesús lo llama a propósito di conmigo a propósito espíritu de verdad y por qué le llama el espíritu de verdad lo podría haber llamado de muchas cosas porque Dios es muchas cosas a propósito di conmigo a propósito porque si el mismo Jesús no está describiendo el mundo espiritual cuando él viene él dice el mundo de los cielos el reino de los cielos es esto parte buena reino de la luz y el reino de las tinieblas todo el rato él está hablando del mundo espiritual de la parte de Dios de la parte del diablo que hace el diablo matar, robar y destruir que hace Dios él te quiere dar vida y vida en abundancia di conmigo un contraste entonces Jesús está diciendo el padre mentira el que genera mentira para engañarte para que vivas haciendo lo que crees que es verdad pero es mentira y terminas cosechando todo lo que estás sembrando entonces para eso como el enemigo está activo para engañarte yo te voy a dar no te preocupes porque yo te voy a dar el Espíritu Santo el Espíritu de verdad que te va a hablar siempre verdad y esa verdad que nos hace libres nos hace libres de qué nos hace libres de la mentira que el diablo te está hablando di conmigo uff hay esperanza porque mientras que el diablo te quiere decir mentira el Espíritu Santo cuando tú andas en comunión con Dios cerquita con Dios queriendo hacer la voluntad de Dios el Espíritu Santo te va a hablar de verdad esa verdad que te va a hablar boom se enciende la luz en esas tinieblas donde no ves nada de repente ves y dices espérate un momento esto es mentira esto no es verdad yo no debo de seguir por ahí yo debo de seguir por allá que dice la Biblia es verdad porque el Espíritu Santo cuando enciende la luz y esa verdad te hace libre de qué de todas las mentiras que genera el enemigo un aplauso grande al Señor por eso en este tiempo donde Dios te quiere llevar a otro nivel donde Dios se sabe que estás en la jornada donde con la ayuda de Él tú vas a ir avanzando está Él haciendo cosas nuevas todo el tiempo por eso podemos tener esperanza porque hay una renovación hay cosas nuevas constantemente que Dios está añadiendo a nuestra vida Dios está añadiendo constantemente a nuestra vida porque Dios te quiere llevar a más Dios te está transformando en un mejor tú para que estés preparado para lo que Dios tiene para ti y es tan importante que tú tengas esa confianza se ha estado hablando hoy mismo Teresa estaba hablando que hay tanta desesperanza ayer mismo me estuvieron hablando de cosas que han estado pasando en el país y hay muestra de una desesperanza que hay no hay esperanza y entonces ¿para qué? pues para eso me quito la vida para eso esto para eso lo otro y Dios te está diciendo no, no, no espérate yo hago cosas nuevas yo te voy a guiar yo te voy a enseñar vénganse conmigo a este versículo Salmo 32, 8 ¿lo tienen? mira lo que dice aquí dice te haré entender y te enseñaré el camino en que debes andar otra vez Dios está diciendo vez tras vez yo te haré entender yo te enseñaré yo voy a tener la paciencia de ser tu consejero para enseñarte para hacerte ver que te cambia la perspectiva para explicarte cosas el camino que debes andar yo voy a estar contigo yo voy a ir contigo a lo largo del camino pero mira lo que dice aquí a veces nos quedamos ahí pero el versículo sigue y dice sobre ti fijaré mis ojos ¿qué quiere decir eso? muchas cosas una es de que el interés de Dios el amor de Dios es tanto por ti que tiene sus ojos mirados sobre ti ¿verdad? están puestos sobre ti te ama se interesa por ti y tú estás en su mirada Él está pendiente de ti pero aquí hay algo más una vez el Señor me mostró algo que no suele pasar a ti y a mí ¿cuántos de ustedes cuando hemos ido a cenar quizás con nuestro esposo o con alguien más o con amigos o nuestros hijos y estamos con alguien y ya como que el tiempo ya te tienes que ir y tú estás en la conversación todo el mundo está hablando ¿verdad? y tú estás intentando hacer conexión con quien tú has venido y estás haciendo como tú sabes ¿no? vamos vamos venga ya es tarde tengo que hacer esto y esto y eso venga vamos ¿cuántos de aquí le ha pasado eso? ¿verdad que sí? entonces tú vas con alguien y cuanto más nos conocemos solamente una mirada ¿verdad? y ya lo sabes todo ¿verdad que sí? y Jesús y Dios dice aquí yo te haré entender y te enseñaré el camino que debes andar y sobre ti voy a poner mis ojos hay algunos ya saben donde voy los ojos de él están sobre nosotros la pregunta es estamos nosotros mirándole porque cuando nosotros salimos de esa cena o ese lugar donde estamos cuando salimos estamos diciendo pero tú no viste tú no viste que te estabas haciendo señas no viste tú que yo te estaba diciendo te estaba diciendo nos teníamos que haber ido hace una hora ¿verdad? quizás tu esposo quizás un amigo te está diciendo eso a ti tú no me viste y tú pues yo no yo no te vi no si no nos hubiéramos ido antes yo no tenía ningún problema de irnos pero tú te diste cuenta que yo te estaba mirando todo el rato y tú pues no no entonces tu esposo quizás tenía los ojos sobre ti pero tú no los tenías sobre él y aquí Dios está diciendo yo te haré entender yo te enseñaré el camino que debes andar sobre ti tengo mis ojos dile al pregunta al que está al lado le estás mirando tú porque él te va a indicar él te va a mostrar a veces ustedes piensan que cuando cuando Dios nos usa nosotros en profecía y profetizamos sobre sobre gente y sobre lugares y sobre naciones o lo que sea que hoy no los profetas lo tienen fácil ¿verdad? ellos ya Dios les habla a ellos si nos habla a nosotros igual que ustedes Dios nos habla a todos igual una cosa es estar en el don de profecía operando en el don de profecía o en el oficio de profeta pero en la vida personal todos somos ovejas y Jesús dice mis ovejas oyen mi voz y me siguen cuando nosotros estamos buscando dirección de Dios nosotros lo hacemos como tú lo haces igualito es ese busca de la voluntad de Dios ese ese pensamiento de Dios que es más pesado que nuestros propios pensamientos es esa voz apacible que suena como la nuestra que Dios nos habla nos susurra su voluntad es ese sentir fuerte en tu interior de que tú sabes no sabes como sabes pero sabes que sabes que esa es la voluntad de Dios todos somos guiados por Dios Dios quiere que todos conozcamos su voz Él quiere que todos tengamos los ojos también sobre Él para cuando Él dice por aquí por aquí por aquí porque Dios te quiere enseñar todas las cosas en tu trabajo también mira lo que dice en Primera de Juan ven conmigo Primera de Juan a veces dejamos a Dios solamente en la iglesia o en nuestro tiempo devocional pero Dios quiere que tú sepas que el Espíritu Santo que Dios mismo te quiere aconsejar en todo lugar donde tú vayas mira lo que dice aquí en Primera de Juan capítulo 2 versículo 27 ¿lo tienen? dice pero la unción que vosotros recibisteis de Él permanece en vosotros y no tenéis necesidad de que nadie os enseñe así como la unción misma os enseña os enseña todas las cosas y es verdadera y no es mentira según ella os ha enseñado permaneced en Él y aquí está diciendo la unción misma te enseña todas las cosas ¿qué está diciendo ahí Juan? que los maestros no son de Dios claro que los maestros son de Dios por algo Él está escribiendo nos está enseñando yo nunca te diría eso porque una de las llamadas que Dios me ha dado a mí es enseñar por eso me gusta enseñar me gusta enseñarte cómo ¿verdad que sí? no solamente el qué y el por qué pero el cómo eso no se está refiriendo lo que se está refiriendo aquí es de acuerdo a tu llamado porque tú eres una persona de propósito Dios en su rompecabezas en el plan que Dios tiene con esta tierra tú tienes una parte tú eres una parte de ser rompecabezas tú no tienes que solucionar todo el mundo no tú solamente tienes que ocupar tu parte y de acuerdo a tu propósito de acuerdo a tu llamado de acuerdo a lo que Dios te ha llamado a esas obras buenas que Él ha preparado de antemano que por eso ayer estuvimos hablando que Él es el buen alfarero que te está dando forma como un artesano chura suya como un artesano que te está formando te está renovando haciendo cosas nuevas todo el tiempo con nueva revelación todo el tiempo con nuevo entendimiento nuevas estrategias para el propósito que Dios tiene para ti y dice de acuerdo a tu llamado de acuerdo a tu unción Él te da revelación ¡guau! o sea que si tú estás en el gobierno la unción que está sobre ti te va a dar revelación sobre todas las cosas de tu vida pero también te va a dar revelación de acuerdo a tu función por eso cuando cuando José se presentó delante del faraón no solamente trajo el sueño trajo la revelación la interpretación del sueño Dios le dio la estrategia para la solución al problema que estaba anunciando el sueño en ese momento había una unción gobernamental sobre José aquella unción que todavía no se había visto porque lo había recibido desde jovencito de que hasta su propio papá no solamente sus hermanos sino hasta su propio papá se iba a inclinar delante de él era una unción de gobierno el principado sobre sus hombros iba a estar sobre José no se había manifestado todavía pero José estaba en preparación José que había aprendido siempre de ganado en la casa de su padre por todo ese proceso estuvo en la casa de Potifar aprendió cómo se llevaban las cosechas aprendió todo lo de las tierras porque era totalmente otro mundo diferente que el que vivía su papá y su familia él aprendió todo eso pero luego cuando llegó el momento como Dios va a tener puertas preparadas para ti momentos divinos para ti citas divinas para ti la unción gobernamental sobre José le dio revelación no solamente para decir el sueño interpretar el sueño sino dar la solución al sueño la unción te enseña todas las cosas si tú estás en el mundo de la educación en el mundo de las artes en los medios de comunicación que nos enseñan y nos dicen lo que ellos quieren que nosotros oigamos ¿cómo lo vas a cambiar? Dios te va a dar la revelación Dios te va a dar la estrategia Él te enseña todas las cosas Él es tu consejero la misma unción de tu llamado te enseña lo que tú necesitas saber para lo que tú tienes que hacer wow pónganse de pie por favor tú no estás solo Dios tiene cosas nuevas y revelación nueva déjame decirte cuando hablamos de renuevo es algo nuevo que se va a volver a dar que te va una revelación nueva que te va a transformar por dentro para estar más apto y listo y preparada para qué para la fase nueva para lo que Dios tiene para donde tú vas a entrar a otro mundo a otra dimensión José estaba entrando en otro mundo totalmente diferente pero la unción de Dios estaba sobre su vida para y con esa unción y con esa unción y ese llamado viene la revelación el Espíritu Santo te enseñará de acuerdo al propósito de Dios en tu vida di conmigo gracias Señor porque no estoy solo Dios está contigo donde quiera que tú vayas necesitas revelación para tu familia necesitas revelación para tu trabajo necesitas revelación para tus relaciones necesitas tener revelación para cualquier cosa Jesús dice el Espíritu Santo el ayudador el que es verdad y te hablará solamente la verdad te va a enseñar todas las cosas en todo lo que necesites y Jesús dice y tú puedes escuchar mi voz porque yo como pastor Jesús es el buen pastor ¿cuántos tienen a Jesús como el buen pastor? la promesa de Jesús es yo les doy esa capacidad sobrenatural para escuchar mi voz entre las demás voces Jesús es el que dice mis ovejas oyen mi voz está diciendo mis ovejas son capaces de discernir mi voz entre las demás voces no hay que ser profeta no hay que ser lo que sea es ser oveja dirá que está al lado yo califico ¿verdad que sí? y en ese proceso de renovación Él es el primer ayudador Él es tu primer ayudador porque es tu consejero ¿cuántos están conmigo? me gustaría darte imparticiones esta mañana levanta tu mano derecha ahí donde estás gracias Señor por cada persona que está aquí yo bendigo cada persona en este lugar Señor hemos venido aquí todos sabíamos el tema y hemos venido voluntariamente porque queremos venir queremos ser renovados queremos entrar en nuevas fases en nuestras vidas con nueva revelación Señor y tú nos estás diciendo que tú nos quieres aconsejar que tú nos quieres enseñar todas las cosas aún en las cuestiones de trabajo para poder florecer en todas las áreas de nuestra vida queremos ser renovados y necesitamos tu sabiduría oh Dios dependemos totalmente de ti Señor queremos ser humildes porque queremos ser otros nuevos queremos ser flexibles queremos ser adaptables porque queremos aprender del que lo sabe todo del eterno Dios que lo sabe todo el que es el mismo ayer hoy y también es por los siglos y Él sabe el futuro Él sabe aconsejarme para mi futuro también y el futuro de mis hijos para mi empresa para mi trabajo para ese negocio que quiero comenzar para no darme tropiezos contra la pared sino para poder avanzar tú me quieres enseñar todas las cosas Señor en el nombre de Jesús yo bendigo cada mano levantada en el nombre de Jesús se ha activado se ha activado se ha activado se ha activado en esa capacidad sobrenatural que Dios te da para escuchar su voz Jesús dice mis ovejas oyen mi voz y en el nombre de Jesús te imparto esa el estar alerta esa unción profética sobre tu vida que el Espíritu Santo te quiere enseñar todas las cosas para que esas cosas que pasaban de alto ya no pasen de alto sino que tú las sepas agarrar las sepas discernir porque Dios te está mostrando Dios te está indicando Dios te está guiando aquellas cosas que quizás ni las sentiste de ahora de adelante vas a empezar a sentir lo que antes no sentías vas a empezar a escuchar lo que no escuchabas en el nombre de Jesús se ha activado se han activado tus oídos espirituales se han activado tu percepción espiritual se ha activado en el nombre de Jesús el poder visualizar el poder ver lo que Dios te quiere mostrar en el nombre de Jesús los dones de revelación se han activado en esta mañana ser activados en tu vida palabra de ciencia palabra de sabiduría discernimiento de espíritus don de profecía interpretación de lenguas en el nombre de Jesús ese don de fe en el nombre de Jesús se ha activado en tu vida para funcionar a otro nivel de acuerdo al propósito de Dios y de acuerdo al llamado en tu vida yo declaro sobre tu vida que los dones se estarán manifestando aún en el lugar de trabajo porque ahí es donde Dios quiere que tú seas diferente ahí es donde tú vas a operar en lo sobrenatural ahí es donde tú vas a dar la solución del cielo ahí es donde de acuerdo a tu unción Dios te va a aconsejar y tú vas a poder ayudar gloria a Dios da un aplauso al Señor gracias a Jesús gracias a Jesús gracias a Jesús gloria a Dios gloria a Jesús que les parece si ponemos esto en la práctica ahora les parece a mí me gusta enseñar porque a mí me gustan las cosas que funcionen con los años nos damos cuenta que cada vez tenemos menos tiempo de aquí a este lado no tenemos tiempo para perder por eso vamos a llevarlo a la práctica amén entonces yo le le pregunté a la pastora si le parecía bien me dijo que sí entonces vamos a hacer grupos de cuatro rápidamente grupos de cuatro que no se conozcan que no se conozcan rápidamente grupos de cuatro de personas que se conocen menos es un consejo es más fácil salgan rápidamente de sus lugares nadie está obligado a ser pero tú te vas a dar cuenta de que tú escuchas a Dios escuchas a Dios mucho más de lo que tú piensas rápidamente ya están grupos de cuatro que no sean parejas que no sean familia que no sean los mejores amigos grupos de cuatro no de cinco que no sean familia que no sean familia y no sean mejores amigos rápidamente grupos de cuatro estamos no cinco cuatro si no tienes grupo levanta tu mano rápidamente bien alta y búsquense entre ustedes búsquense entre ustedes rápidamente la mano bien alta y se buscan entre ustedes mantén la mano bien alta rápidamente muy bien cuántos de aquí son ovejas de Dios ovejas del buen pastor mire que dice buen pastor no dice pastor dice el buen pastor dejemos las cosas claras Jesús lo deja claro soy bueno y te voy a guiar por el buen camino te voy a llevar a buenas aguas te voy a hacer descansar yo sé dónde te estoy llevando amén y por eso el mismo te está diciendo por eso vas a poder escuchar mi voz porque quiero que sepas aprendas a escuchar mi voz ahora nosotros vamos a poner algo en práctica porque mi meta con esto es dejarte ver que tú sabes mucho más tú recibes mucho más de Dios de lo que tú piensas a veces esperamos que venga un profeta de algún sitio para que nos diga algo ayer me estaban contando un testimonio de un pastor aquí que Dios lo ha prosperado mucho y saben que él estaba dudando si ser dedicarse a tiempo completo o no y el señor ya le estaba diciendo te estás estancando pero para lo que yo tengo ¿qué vas a hacer? porque tú sabes que quiero que te dediques a tiempo completo estaba en eso entonces llegó a la iglesia temprano una mañana y ahí estaba la hermanita que estaba limpiando y la hermanita le dijo pastor ayer tuve un sueño con usted si de que usted se iba a dedicar a tiempo completo y a veces pensamos que va a ser un profeta que tiene que venir de no sé dónde cuanto más lejos parece que es más profeta y resulta que tú escuchas la voz de Dios que las personas cerca de ti escuchan también la voz de Dios ahora ahora no vas a decir Candy vino una vez a Costa Rica yo soy profeta estamos aprendiendo porque todos somos ovejas entonces no vamos a decir el Señor dice vamos a ser humildes ¿qué les parece? porque el que es humilde Dios lo exalta entonces vamos a decir me pareció porque si es de Dios es de Dios no hay que respaldar detrás de que Dios dice cuando ya eres reconocido en tu iglesia entonces ya tú puedes decir el Dios dice pero mientras que estamos aprendiendo ¿qué les parece? vamos a decir ay me pareció ver me pareció escuchar me pareció sentir ¿qué les parece? hablamos así mejor ¿verdad? entonces la otra persona ya lo va a discernir con Dios si es algo para esa persona o no entonces como estamos aprendiendo dile a las personas que están en el grupo oye ¿me dejas practicar contigo? ¿sí? ¿tienen todos permiso? ¿todos permiso? ah entonces estamos bien yo creo yo veo aquí algunos varones pero no se aprovechen para decir oye Dios me dijo que te casaras conmigo que las mujeres somos listas y sabemos cuando es de Dios y cuando no es de Dios y si Dios me quiere eso que me lo diga a mí también que yo puedo escuchar su voz ¿verdad que sí mujeres? ¿amén? muy bien entonces ¿cómo es la voz de Dios? miren la voz de Dios no está en un terremoto ni en un viento ni en nada de eso si Dios a veces habla de voz audible si muy pocas veces la mayoría de las veces Dios habla como tu propia voz y porque suena como tu propia voz ¿tú crees que eres tú? que eres tan inteligente su voz es como la tuya solamente que con el tiempo empiezas a decir espérate un momentito yo no estoy creando yo no estoy generando estos pensamientos entonces si no soy yo y yo ahora estoy conectándome con Dios porque la mayoría de las veces a veces Dios te habla si te muestra cosas pero otras veces cuando tú tomas la iniciativa de conectarte con Dios de preguntar a Dios y Dios te responde esa es la mayoría de las veces por eso buscamos a Dios y el que toca se le abrirá el que pregunta él te responderá entonces ahora nos vamos a conectar pónganse uno de ustedes en el centro rápidamente uno de ustedes van a estar todos en el centro no se preocupen entonces todos ustedes ahora miren esta persona vamos a ponerlo en la práctica esta persona es un asunto en la práctica tuya va a ser un asunto tuyo ¿verdad que sí? pero esta persona tiene sus propios asuntos ¿están conmigo? ¿sí? entonces miren una vez mi hijo estábamos en vivo estaban en un servicio que estaba en vivo y yo justo lo estaba viendo en el internet y digo oye ahí está mi hijo y luego en un momento dijeron ay bendigan al que está al lado y yo vi a mi hijo que bendijo a la persona que estaba al lado la persona que estaba al lado cuando mi esposo mi hijo le dijo empezó a orar le empezó a describir y la señora cuando terminó dice ese me acaba de escribir el invento que acabo de 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 patentar y mi hijo siempre ha querido estar en inventos y yo le dije si Dios es capaz de darte a ti el invento de otra persona que a ti no te ayuda de nada ¿cómo no te va a dar tus propios inventos? es una demostración de Dios que dice tú eres capaz de escuchar para otros tú también eres capaz para escuchar para ti entonces ahora vamos a escuchar para bendecir a la persona de enfrente de que está en el medio pero con esto tú tienes que saber luego al final cuando tú te das cuenta de decir oye como que sí tú vas a decir entonces Dios también me puede hablar a mí ¿qué les parece? ¿sí? muy bien entonces vamos a cerrar los ojos se pueden soltar las manos ahora no intentes hacerlo por fuerza nada en el reino es por mi fuerza es por gracia entonces operamos desde el reposo entonces descansa en Dios y simplemente conéctate con Dios pregunta a Dios y dile Señor ¿qué le quieres tú decir a esta persona que está en el centro? porque la quieres bendecir y nada más no hagas ningún esfuerzo porque es por gracia no eres tú es Dios no oramos estamos en silencio solamente estás en el reposo de Dios y dejas que Dios te hable te muestre le puedes preguntar Él te va a contestar porque ahora es tu conexión con Dios y tú como oveja tú puedes escuchar su voz Señor ¿qué tienes para esta persona que está en el centro? si pueden quitar la música por favor no queremos ninguna distracción gracias muy bien se sonríen unos a otros ahora si tú dices ay yo estaba ahí 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 pero no escuchaba nada no escuchaba nada y cada vez me estaba poniendo menos nerviosa más nerviosa y escuchaba menos por eso te dije entra en el reposo las cosas del reino son tan simples nosotros ponemos el misticismo pero es simple y tenemos que operar desde el reposo y cuanto más operamos desde el reposo más cosas ocurren porque es Dios obrando a través de nosotros amén si tú dices pues yo no sé yo te pregunto si Dios quizás te habló ¿qué podría haber sido? y eso comunícalo a la persona porque no se trata Dios no te está hablando a ti le está hablando a la persona que está en el centro quizás tú no lo entiendes pero la persona que está en el centro quizás es clave para lo que la persona está buscando ¿amén? entonces pueden empezar a comentar miren no vamos a orar no vamos a imponer manos no se van a temblar no van a caer al suelo no, 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 no esto es una dinámica de revelación solamente vamos a comunicar lo que nos pareció haber recibido nada más entonces versión corta ¿sí? ya pueden empezar sonrían a ver quién va a empezar ¿sí? 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 muy bien vamos terminando muy bien la siguiente persona se puede ir poniendo en el centro si luego tienen que hablar lo hablan después ¿sí? vamos a ir todos a la vez la segunda persona se puede poner en el centro ¿sí? muy bien ¿estamos? si tienen que comentar lo comentan ahora dentro de un ratito que vamos a terminar ¿sí? muy bien la segunda persona en el centro volvemos a estar en silencio todos en silencio luego comentan más tarde estamos en silencio volvemos a conectarnos con Dios el consejero le preguntamos él nos quiere enseñar todas las cosas le decimos señor ¿qué le quieres mostrar tú a esta persona para bendecirla? ¿sí? 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 muy bien sonríen unos a otros ¿quién va a comenzar? versión corta el fin la... el punto el punto el punto se dice Comenten lo que les parece que quizás podría ser. Vamos terminando. La siguiente persona se puede poner en el centro. Yo veo que las caritas les va cambiando, como que ya se lo están creyendo. Oye, eso de que las ovejas escuchan la voz de Dios, pues parece que es verdad. Dile a la persona que está diciendo, prepárate porque me lo estoy creyendo. Dile, dile. Prepárate porque me lo estoy creyendo. Dios me está hablando. Muy bien, estamos en silencio. Nos volvemos a conectar con Dios. Le preguntamos a Dios. Entramos en el reposo de Dios. Las cosas del reino son simples. Es Dios obrando. Dios trayendo revelación. Él conoce a la persona, la situación, lo que necesita oír. Para ser edificada. Para ser edificada. Consolada. Así. Calma. Muy bien. Te dan she, la persona. La persona mayor. town. issen. Conven Muy bien, sonríen unos a otros y ya pueden empezar a compartir. Versión corta. Que todos en el grupo escuchen lo que se está diciendo. No hablamos al oído, sino que todo el grupo escuche lo que estamos diciendo. Muy bien, vamos terminando. Y la última persona se pone en el centro. A ver, la última persona en el centro. Díganle a la persona que está en el centro, prepárate porque aquí me aprieto el cinturón. Ya tengo los motores calientes, ya está la revelación fluyendo, prepárate porque ahí vamos. Muy bien, estamos en silencio. Nos volvemos a conectar con Dios, le volvemos a preguntar a Dios. Gracias. 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 Pueden volver a...